¿Hay algún arquitecto o arquitectos de los cuales te hayas inspirado? Sí, sí, siempre debes de tener alguna referencia, consciente o inconscientemente, pero siempre encontrarás a alguien de quien influenciarte y creo que yo he admirado por muchísimos años la obra de Renzo Piano, la obra de Renzo Piano me parece formidable porque tiene una capacidad increíble y admirable de que se reinventa, se reinventa en cada proyecto que hace, siempre atiende a contexto, atiende al usuario, atiende al clima, atiende a la economía, de lugar. Entonces, Renzo Piano para mí siempre ha sido una referencia en ese sentido, que es muy parecido a lo que hacemos aquí en la oficina, que tratamos siempre de que el proyecto no tenga una línea directa estética que decidimos una misma línea, sino al contrario, sino siempre tratamos de que la arquitectura se convierta en una expresión directa de los usos y costumbres, tradiciones, economía, sociedad, a donde va dirigida. Entonces, Renzo Piano sí ha sido una influencia importante para nosotros, me encantaría conocerlo, no tengo gusto conocerlo, conozco su obra, su trabajo y me parece padrísima. Entonces, Renzo Piano, si no, gradua, me ha influenciado en él. ¿Hay algún material de Corel que te llame particularmente la atención y por qué? Bueno, Corel tiene una amplia gama de materiales y en particular a nosotros nos ha gustado utilizar el finoplast, que lo usamos para las columnas de la sala de conciertos del Centro Actual Roberto Cantoral. Y fue un material que nos sirvió mucho porque lo aplicamos de una manera diferente, lo aplicamos con una llana, el resultado final fue de alguna manera como con brillos metálicos. La verdad es que bastante bonito el acabado que nos dio el finoplast y ahí lo utilizamos. Entonces, ese material nos ha gustado utilizarlo en muros y en particular en esas columnas quedó espectacular, se ve bastante bien. ¿Qué significó Glassbox para ustedes? Mira, para nosotros Glassbox es un proyecto que yo desde hace varios años tenía en mente, no con ese nombre, y que fue evolucionando con el tiempo y lo que busca es acercar a la arquitectura con las esferas de gobierno encargadas de tomar decisiones y asignar proyectos. Entonces, busca generar ideas que resuelvan alguna necesidad de carácter social y que al mismo tiempo acerque también a los alumnos, a la academia y que vean cómo trabajan en vivo ocho despachos de arquitectura que se enfrentan en una semana. Entonces, para nosotros significó encontrar ya en realidad el proyecto que habíamos soñado por muchos años, que yo en particular había soñado. Entonces, fue verlo ya materializado, fue muy bonito y ver realmente que los arquitectos se apasionaron con la misma idea que yo había tenido, que se apasionaban, que le entraron, que trabajaron 36 horas en un proyecto, en este caso fue seguridad pública, pues significó ya rematar un sueño que habíamos tenido, que habíamos perseguido por mucho tiempo y que vamos a empezar a... te repetiremos el próximo semestre, el primer año, el primer semestre del año que entré. ¿Qué es lo que más te apasiona? Me apasiona mucho dar clases. Creo que la academia me ha apasionado, llevo ya siete años, ocho años ya voy a cumplir dando clases. Esa parte me gusta muchísimo, acercarme a los muchachos, transmitirles lo mucho o poco que he aprendido yo en mi carrera. Creo que es la única manera en que realmente el ser humano puede crecer, la sociedad puede crecer, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Estoy convencido de eso y por eso es que doy clases y me apasiona. O sea, realmente cada vez que tengo que ir a dar clases voy muy contento, me entusiasma mucho, les pongo ejercicios lo más creativos posibles y eso entusiasma al muchacho y al mismo tiempo te entusiasma a ti como arquitecto ver que puedes generar en ellos pasión por lo que a ti te apasiona, que es la propia arquitectura, ¿no? Y lo ves materializado dando clases. Si pudieras decirle algo a los futuros arquitectos, ¿qué sería? ¿Qué crean en ellos? Yo creo que estamos en un país lleno de oportunidades, ¿no? Suena súper trillado, pero es la realidad. Con muy poca carrera en tiempo puedes hacer muchas cosas en comparación con otros países. Creo que México abre esas oportunidades. Entonces, que crean en ustedes mismos, crean en lo que hacen, apasionense, crean en sus ideas, estudienlas, madurenlas, sustentenlas y háganlas. Eso yo creo que es lo que deben de lograr, ¿no? Todos los arquitectos de las nuevas generaciones tienen ese reto. Prepárense, aprovechen el tiempo y pónganse una meta y cúmplanla, háganla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!